Este es un híbrido del Pancake y lo que vamos a hacer es poner dos discos y sentarnos sobre ellos. Fíjate como tengo las piernas dobladas y apoyados los talones. Voy a bajar lo máximo posible manteniendo la espalda lo más recta posible. Esta es la importancia. Cuando consigas con dos discos llegar a la paralela, puedes bajar a un disco, como ves aquí. Intenta mantener los codos lo más alto posible. Fíjate como tengo los talones apoyados. Y una vez consigas esto, ya vas a poder abrir más las piernas e ir bajando un poquito más. Hasta que consigas poco a poco darle más exigencia estirando las piernas y bajando el disco. Como vas a ver en el siguiente vídeo. Colócate también algo en el pecho que te permita saber hasta dónde estás llegando y que te guíe a ir mejorando para bajar poco a poco. Y al final de tu serie, da igual en qué nivel estés, vas a estirar los brazos y vas a mantenerte ahí un ratito. 10, 15, 20 segundos. Y ya estáis. Y ya estáis. Y ya estáis.